Música Como es más pota y temas los mitos Daí por inba eb y aja que Nien de socio pancero oñepe O pa' malas trevasa le calla Deje esa naya tu pa' palomita Pe maña que saque juan tu socao Pe yo con alomita saqueo a Acoana y paja maya hueru Y pa' malas trevasa le calla Deje esa naya tu pa' palomita Ani na' lomita pe sa' pucay Ani que na' pechu peñebrai Ande' juan le calla e' kiriri A' pekena' ni ne' ca' siayi Fransico, andate' pasajera Potella lomita ni' peupi Ande' juan y ve' porotenta' Kiriri ja' petequena' e' yupi Ani na' pa' el mundo oñe' pasajera Ani na' je pra' ibe Rrrrrr Sabado ya yo to' pata' le calla Ayu te sa' jescape rubiai Upe sa' te ma' curir o puita' Y ayu jose de corte' i socia' i' Pei que supe ca' saca' le calla' Upe y yo mo' a tant' temba' manda' Umi cara pe iñe a mongueta' Ayu puitana upe sa' le calla' Pei que supe ca' le ca' le calla' i' pei Y estos pa' llenita' otros sau' sam' yo Pei ya' amo' i mi' yud' ¡Suscríbete!